Llega la nueva temporada de Sin Cenos, Si hay Paraíso. La tan esperada producción de Telemundo se estrena el próximo 25 de julio a partir de las 9 y 8 centro. Y aquí les dejamos una probadita. Ahora, la que va a estar muerta, va a ser usted. ...con su nueva novia Ivana de María. Ludvica Paleta, quien estaba nominada como mejor actriz por la película Rumbos Paralelos, llegó junto a su esposo Liliano Salinas. ...y a más.